directamente desde la china, el único país aéreo de la población el rival más que cuesta no conchetumare, perdí weón no, era alguien que parece que se desmayó caballero, caballero se siente bien esto pasa cuando la casa está sola corre conchetumare esta bomba se roja me voy a caer weón es una araña hermano, que weas que pasamos a saltar? aide lag no, 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 no jajajajajaja que vamos a hacer hoy día es viernes weón podríamos... prostituirnos Este güey siempre invita a prostituirse y nunca cumple Claro, ahí para que se prenda el teléfono Oh, la de encontrar la güey que perdí Oh, que ha hecho un nido de monedas de gamba Aquí está uno Oh, el culiao que sube para la corneta Spirit Y la güey de absenta Ahí pegate un espíritu Espíritu Esa mierda le va a pasar a mi cuerpo De pano Mario, Mario Sepúlveda William Wallace Oh, Jesus Christ, William Wallace Que pasa, hijo de la perra Que pasa Pero bueno No, güey En la NB Oye, tirate un en la NB Sí, hermano Me aburrí de ser tu reemplazo Hay caleta de pito, hermano Qué wea El sábano Hay pito Dijiste pito Dijiste pito, conchetumare Dijiste tula Oye, el pito Dijiste pito Oh, güey, no El pan Ay, anda, la conchito Vale, dele, puro, culiao Fuma pito, culiao Fuma pito, fuma pito, güeyon Pito Regalicen el pito, puto ¿Está fumando un cigarrillo, culiao? Jajaja, un cigarrillo O sea, tengo un acento más seductor que el tuyo Se está pagando Se me acabó el copete, güey Pero no hay problema, parcerito Ay, conchito Puta, vale, cobra A los gallentes, man Esta guay, flamable, tírate, tírate, tírate Salven al perro, güey Oye, hay una mochila abajo, hermano Oye, hay una mochila abajo, hermano Oye, hay una mochila abajo, hermano Tírala, güey, conchito Concha, tú eres Tírala, concha, tú eres Hermano, déjala Que se me hagan Oye, me cayó el teléfono Acá estás Tu mamá es hueona Si, como la hermana bizarra Pico, caballo, que va a prenderme, hermano Si esto está bocada, güey Va a prenderme la mitad A los hueones Lo va a prenderme la mitad Suck, Uponch no Smeo-OO-OO-OO-OO-OO-OO-OO-OO A-PALLEE ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Echame del pico! ¡Echame del pico, hermano! ¡Echame del pico! ¡Es ley! ¡Es ley, hermano! ¡Qué peinado, por favor! ¡Es para su coitearte, oye! ¡Te permiso! ¡Es culiado romántico! ¡Es la ley! ¡Helao, perro! ¡Helao, perro! ¡Helao, perro! ¿Por qué no te gusta así? Porque la guay pantalla de YouTube es así, po, güey! ¡No es así, güey! ¡Perro, perro! ¡Pito, pito! ¡Oye, sale! ¡Cricha, piche! ¡Cricha, piche! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya, está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y me dicen maricona a mí! ¡Y me dicen maricona a mí! ¡Ay, ya se llena el ojo, hermano! ¡Hermano, yo me la ve que entró! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro, perro! ¡Perro, perro, hermano! ¡Suscríbete, Michael! ¡Thanks, dude! ¡Pero, perro! ¡Si me dicen maricona! ¡Justice! ¡Si me dicen maricona a mí! ¡Suscríbete! ¡Que malicona a mí! ¡Suscríbete! 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 para funcionar voy a dejar esta bateria si bueno pero ahi esta mi cargador junio No, 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 no. Hoy voy a ver. Ver usted que voy a enloquecer y de tal... Oye, tengo el copete, weón. Tengo el copete, weón. Déjenme entrar. Aló. Tío, tengo el copete. Olavaré, olavaré. Ohhhh. Yo lo voy a ver. ¿Cómo estás teniendo sexo acá dentro? No, weón. Que voy a enloquecer y de tal... Olí. Fuera la wea. Oye, don malo culiao, quiero salir contra tu madre. Oye, ¿qué? ¡Te rajo una maraca! ¡Una maraca! ¡Bajo el toque! ¡Cállate, mierda! Están teniendo el miedo sexo acá, weón. Hijo de la perra. No, no, no... I'm a Dole. Dancing in with a desert blow it off the sunshine. ¡Los cristianos son más satánicos que los satánicos sabes qué? Yo soy Dios Casi, no, 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 no Permiso, bro Soy I Clay Werner Destruyó Caja, ese es lo que te dice yo Honey, de espirité What are you doing to you, honey, de espirité What are you doing, honey, de espirité We're going to you, honey, de espirité Hallel En la NBA En la NBA En la NBA En la NBA LNB LNB Te quiero decirte al oído Tota Eches tu amor Pico de cañón ¡Vamos! 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 ¡No viste el alperro! ¡Pero te viste trae! ¡Andate luego! ¡Ya, te la necesitamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡No te he dejado tranquilo! ¡Esto me tomaron muy bien! ¡Es que es el alperro de pascua! ¡Puicepi! ¡Es el alperro de pascua! ¡Puicepi! ¡Puicepi! El Sabueso de Pascua Armando Armando ¿Quién te trajo Luis Eppi? Una venada madrada La próxima Navidad La próxima Navidad El 7 de Mayo 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 Es la próxima Navidad Es la próxima Navidad